¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Macas de AbregoStudios.com. Bienvenidos a este tutorial básico sobre el uso del programa Audacity 1.3 en la versión beta. Hablamos del software y disfrutamos de esta sesión de aprendizaje. Vamos hasta nuestro menú, elegimos Audacity, ok, damos un aceptar, vamos a configurar nuestra tarjeta de sonido. Este programa tiene la ventaja de que directamente en el panel de adelante del software ustedes pueden elegir cualquiera de las tarjetas de sonido que tengan. Yo en mi caso tengo dos tarjetas de sonido, realmente una que está incorporada, que es la Realtek, la que está aquí, y la otra es la Presonus, y la otra es una con consola Presonus, Studio Live 16.4.2, que son 16 canales simultáneos con 4 subgrupos y 2 salidas estéreos. También tengo la misma tarjeta configurada para el ingreso del audio. Bueno, entonces les invito nada más, es muy sencillo el sistema de grabación y como ustedes se van cuando es evidente, el botón rojo nos llevará a la grabación. Vamos a hacer entonces un pequeño spot, unos cuantos spots de producción, en este caso para efectos de demostración, nada más uno para la página web MedusaRadioactiva.com, que próximamente estará dando su emisión a través de la internet. Sintonizas, sintonizas, sintonizas MedusaRadioactiva.com. Tú estás dentro de los campos y límites de MedusaRadioactiva.com. Online, nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo, en MedusaRadioactiva.com. Bueno, con esas tomas serán suficientes para elegir algunas de ellas, algunas buenas tomas, y luego continuar con el proceso de edición. Bueno, ustedes se dan cuenta, nada más yo en mi teclado aplasté la barra espaciadora y detuve la grabación. También puedo hacerlo con el botón de detener que está en la parte superior. Si ustedes aplastan el botón control y ruedan el botoncito de scroll, se podrán dar cuenta de lo que acabo de hacer es reducir el zoom a una ventana panorámica que me permite ver casi toda la forma de onda. Y les invitamos para que ustedes nos visiten en AbregoStudio.com. Ahí tienen ustedes la sección de capacitación online. Y ahí ustedes pueden ver algunos de estos tutoriales, incluso vamos a disponerlo próximamente para que ustedes lo descarguen y puedan visualizarlo en cualquier computadora. Avanzamos con lo que habíamos estado realizando. Existe una especie de dedito cursor, de dedo cursor, que me permitirá seguir arrastrando hasta donde yo deseo suprimir. Yo suprimo este pedazo y el pedazo de edición es el que justamente se encuentra aquí. Vamos entonces a grabar este proyecto para seguir trabajando. Recuerden que siempre es muy importante realizar grabaciones de lo que ustedes estén realizando. Vamos a guardar proyecto como... Esta es una indicación que nos da el programa. Lo que ustedes van a guardar realmente es la sesión de trabajo. Y más tarde, cuando ya estemos trabajando con el proyecto ya final, podemos exportar a un formato, sea MP3, porque Audacity nos permite, o también en formato WAP-PCM. Vamos entonces a dar un Aceptar. Nos dice dónde deseamos grabar. Voy a poner una carpetita dentro de nuestro tutorial de podcast que ustedes tienen aquí. Ahí he abierto una nueva carpeta que se llama... He abierto dos sesiones anteriores que se llama Spots Medusa, que era algo que estaba trabajando antes. Pero qué les parece si le llamamos estos Spots Medusa Locución. Ok, doy un Guardar. Está guardado. Sobre esta pantalla yo puedo seguir trabajando con la música que voy a incorporar. ¿Cómo inserto un track nuevo? Bueno, fácil. Vamos hasta Pistas. Añadir una nueva pista de audio. O también pueden utilizar el Control-Shift-N, que es lo que voy a hacer en este momento. Miren nada más, Control-Shift-N y se abrió una nueva pista. En este caso yo puedo elegir un segmento de la locución. Aplasto la tecla Control más X, lo corto y acá lo pongo pegar y se me ha pegado ya el pedazo de audio. Voy a escuchar, voy a dar una audición de lo que habíamos grabado anteriormente a ver cómo, qué es lo que estaba, ¿no? Ok, para eso yo puedo, ustedes se dan cuenta que estas dos primeras partes o dos primeras frases estaban indecisas, así es que las voy a eliminar. También puedo volver a tomar la pista y subirla al canal anterior. Yo voy a ocupar en esta pista de abajo, especialmente, las tomas de audio o la parte musical. Y tengo unas cortinitas. Voy a utilizar esta cortina número 2. La coloco aquí, la arrastro nada más. Una vez seleccionada la pista de audio musical, como ustedes ven, tengo ya insertado el audio. Se dan cuenta que existen unos pequeños puntitos rojos, nos indica dónde el sonido está demasiado elevado según los criterios de producción que ustedes hayan configurado al programa. Vamos a bajar un poquito para que tenga un... no nos esté pitando en rojo en este caso. Vamos a utilizar la primera parte de la locución. He cortado ya un fragmento anterior, donde les estaba yo contando cómo iba a actuar el programa. Y he seleccionado ya una pista o un fragmento de audio. Me gustaría que la escuchemos. Voy a silenciar esto y vamos a escuchar solo el fragmento de la locución. Sintonizas. MedusaRadioactiva.com Lo que he hecho también es subir un poco el volumen. Bien, estaba originalmente en 0 decibeles y ahora está en 5 decibeles. Vamos entonces a usar ya la pista de audio. ¿Qué les parece si hacemos un zoom un poquito más grande para darnos cuenta dónde estamos? Creo que para que tenga un buen ritmo la pista... Miren, aquí me queda un pedacito. Voy a recortarlo. Aplasto señal y aplasto la tecla suprimir. Ya está suprimido. Puede ser, miren, aquí unos 4 segundos. En unos 4 segundos arranca la música y en ese punto donde ya comienza la locución, vamos a reducir un poquito el volumen. Y me gusta a mí hacer remates con los mismos fragmentos de la música. ¿Qué les parece si trabajamos con un pedazo de la música? Hay un control muy interesante. Ustedes aplastan la tecla CTRL más D y ustedes obtendrán una división del audio. Es lo que vamos a hacer ahora. Está dividido el audio. Y también necesitas crear una nueva pista. Nueva pista estéreo. Ok. Ustedes ven, yo puedo ya arrastrar acá el fragmento del audio. Y también hacer mis cálculos. Como les decía, cuántos segundos debería tener la cuña es lo que estamos justamente haciendo en este instante. La cuña puede tener, en este caso no deberá tener más de unos 7 segundos. Y para eso me tocará usar un fragmento, como ustedes se dan cuenta, del inicio y también luego un fragmento del final. Bueno, hemos ya encontrado el pedazo, el fragmento exacto donde deberíamos hacer nuestros cortes de audio. Y sí, coincidió que había un pedacito de audio, que ustedes ya lo van a escuchar, que me coincidía con la parte final. Y sí, el promo está en una longitud aproximada, déjenme ver de cuánto. Dura nada más que 10 segundos. Justo lo que necesitábamos. Es que yo puedo modificar los tamaños de la pista, es arrastrando de esta forma, dando un clic más control, ¿no? O sin control, perdón. Hago un clic sobre el límite de la pista y lo que hago es subir o bajar la amplitud. Puedo ajustar justamente los tamaños que yo necesite. En este caso, bastaría con que me entren las dos hojas en la sola pantalla. Vamos, aplasto la tecla de inicio, voy al inicio y escuchemos cómo queda. Sintonizas, medusaradiactiva.com Si ustedes se dan cuenta, está un poco brusco el cambio de sonido. Vamos a subir un poquito aquí también. Voy a subir otro poquito acá también. Sí. Acá también tengo... Voy a subir otro poquito aquí. A ver cómo nos queda ahí. Sintonizas, medusaradiactiva.com Ok, estamos listos ya con este primer paso que fue seleccionar un fragmento de la locución, hacer una selección de una pista, colocar la pista, hacer un recorte adecuado, mezclar adecuadamente y tener ahora ya un spot que apenas dura 10 segundos. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Y no se pierda nuestro siguiente paso que será realizar la masterización o en este caso también vamos a ver si anexamos un par de efectos de sonido, una pequeña reverberancia a la voz y también hacemos ya la exportación a un formato unifilar nada más. ¡Gracias! Gracias por ver el video.